En el Día Internacional de la Mujer, ACME recuerda algunos de los muchos nombres que, durante mucho tiempo, la ciencia y la historia no pronunció, aun cuando sus contribuciones son imperecederas. Maria Winkelmann-Kirch, Alemania, 1670, precursora en astronomía, en 1702 fue la primera mujer en la historia en descubrir un cometa, el C-1702H1. El descubrimiento fue atribuido a su esposo, Henriette Leavitt, Estados Unidos, 1868. Descubrió un patrón entre el brillo de una estrella y su distancia a la Tierra, algo que le dio la posibilidad a los científicos de calcular cuán lejos está una estrella de la Tierra, en base a su luminosidad. Liz Meitner, Austria, 1878. Su labor en física nuclear condujo al descubrimiento de la fisión nuclear, en la que el núcleo del átomo se divide en dos. El químico Otto Hahn publicó estos hallazgos como propios y recibió el Nobel de Química en 1940. Y cuatro. Ida Tack, Imperio Alemán, 1896. Se le deben grandes progresos tanto en el campo de la química como en el de la física atómica. Encontró dos elementos nuevos de la tabla periódica, Renio y Masurium, que fueron atribuidos a otros. También se le atribuye ser la primera persona que pensó en la posibilidad de la fusión nuclear. Chen Xiong Wu, China, 1912. Participó en el desarrollo de la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan. Otros físicos teóricos pidieron su colaboración para refutar la ley de paridad. Wu realizó experimentos que lo comprobaron, esto le valió el Nobel a los físicos teóricos. Ella nunca fue mencionada. Fue una de las físicas más importantes del siglo XX. Rosaline Franklin, Reino Unido, 1920. Fue una pionera en cristalografía de rayos X. Su imagen de una molécula de ADN resultó crítica para descifrar su estructura. Uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. Al igual que en casos anteriores, otros recibieron un Nobel por su trabajo y tampoco fue mencionada. Mariane Grunberg-Manago, Rusia, 1921. Bioquímica francesa de origen ruso descubrió, junto con Severo Ochoa, el ARN polimerasa. Una enzima que se convirtió en una herramienta esencial para descifrar el código genético. Ochoa recibió el Nobel de Fisiología y Medicina. Esther Lederberg, Nueva York, 1922. Microbióloga pionera en el campo de la genética. Desarrolló técnicas básicas que contribuyeron al entendimiento de cómo funcionan los genes. En 1958 su esposo recibía el premio Nobel por estas investigaciones. Jocelyn Bell Bernal, Reino Unido, 1943. Esta astrofísica creyó haber recibido señales de radio del espacio y pronto determinó que eran las primeras radioseñales de un pulsar. Un nuevo tipo de estrella densa que permitió avanzar en el estudio de las fases finales de la vida de estos cuerpos y en la formación de agujeros negros. Sus estudios teorizaron sobre las ondas gravitacionales. Anthony Jewish era su tutor de estudios durante sus descubrimientos y fue quien obtuvo el Nobel de Física. Por estos descubrimientos, estos son solo algunos nombres. Hay una extensa lista de mujeres que merecen reconocimiento por sus inmensos aportes en los diversos campos de la ciencia y otras ramas del conocimiento. No es necesario descubrir un planeta o una estrella para aportar a la divulgación de ciencia. A veces solo requiere un poco de apoyo a las personas que nos rodean.